La rama de Tamarito No se para que cosa La rama de Tamarito En la mañana fui abejo Inocente mariposa La rama de Tamarito Por aquella calle vive La que no me puede ver La rama de Tamarito Por aquella calle vive La que no me puede ver La rama de Tamarito Por eso yo la puse La culebra cascabel La rama de Tamarito 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 Un especial saludo desde la tierra afro de Maates Bolívar en el Caribe colombiano. Nos encontramos con el grupo Son de Negros y Marrones de Maates para hacerle un homenaje a Eugenio Espino. Esta noche ha sido una noche de libertad, una noche de danza, una noche de mucha resistencia afrodescendiente. Eugenio, ¿qué significa para ti el Son de Negros? Mi hermano, si son de Negros para mí, lo uno que es vida, son de Negros, traigo yo de los años sesenta, era de seis años, y eso se me penetraba en todas las venas, mi mamá, él y mi mamá son músicos, de viejos músicos, así que eso va en la sangre, y yo entre más canto, más expreso lo que siento. ¿Por qué el Son de Negros significa libertad desde una propuesta afrodescendiente? Porque libertad fue cuando los pobres esclavos estaban a bajo el yugo de los españoles, y ellos, por eso es que aquí en este territorio hubieron muchos palenques, los que se iban escapando, y el único territorio que quedó vivo ha sido palenques. Bueno, rodeado de estos muchachos del Son de Negros y Marrones de Maates, ¿qué son ellos para ti? ¿Qué significan estos jóvenes danzantes para ti? Mi hermano, me siento orgulloso, me siento grande cuando yo les canto a ellos, que los dos, me siento que parece que todos esos negros son hijos míos, todos esos los llevo aquí, y por eso es que yo les tengo más cariño, porque ellos han aprendido, han cantado lo que les he puesto a los caciques, porque yo quiero, como te explico, mi hermano, que esto no se me acabe, que esto es nieto, tengo aquí primos, hijos, y la generación esta, así chiquitito, no, ah, me gustó, bueno. Entonces yo quiero que esto siga para adelante. Exactamente, el Son de Negros entonces no debe acabarse, es una manifestación de resistencia. ¿Por qué es una manifestación de resistencia? ¿Qué tiene que ver con la historia, con la fuerza? Claro, la manifestación del avance negro es una tradición de fuerza. La gente peleaba, por eso es que usan los negros machetillas, porque recuerdo yo que me contaba mi abuelo que anteriormente hubo guerra y peleaban era con machetillas, con espadas. ¿A quién le canta a Eugenio Espino? ¿A la mujer, al territorio, a la naturaleza? Los versos, cántate uno, Eugenio. Mi hermano, yo le canto a la naturaleza, a los animales, a todo, hasta a veces hay cositas que le saco. Fíjate, yo tuve, tengo dos versos, los voy a cantar, sacaos, sacaos, el primero dice así. Gracias yo le doy a Dios, que me vuelvo a levantar, gracias yo le doy a Dios, que me vuelvo a levantar de esta mala enfermedad, que a mí me quiso matar de esta mala enfermedad, de esta mala enfermedad. De esta mala enfermedad, de esta mala enfermedad. ¿Ese es uno y el otro? El otro es una enfermedad que me está, me está yendo a la casa y me está, me dio que le sacara un beso. La doctora Carolina, esa es pura calidad, la doctora Carolina, esa es pura calidad, la doctora Carolina, esa es pura calidad, aquí viene Eugenio Pino, que le quiere cantar, aquí está Eugenio Pino, le quiere cantar. Eugenio es un sabedor realmente resistente ante la vida, ante los procesos que se generan desde el territorio. La vida cambia, pero Eugenio deja un legado a estos muchachos y a este territorio, un legado lleno de libertad, lleno de historia, lleno de resistencia. Realmente le canta a un país diferente. Vamos a terminar entonces esta entrevista de Máates, en este canal Comunicación Territorio y Resistencia, Eugenio, con la rama del Tamarindo, acompañado con tu grupo Sonda Negros y Marrones de Máates. Muchas gracias. ¡Ajé! 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 ¡ Y por eso yo la puse la culebra en el cabello No sé qué tiene en mi pecho que mi voz no me levanta No sé qué tiene en mi pecho que mi voz no me levanta La bandera colombiana tiene un sello en la mitad La bandera colombiana tiene un sello en la mitad Y con un letrero que dice domingo de carnaval Con un letrero que dice domingo de carnaval Con elтрero que dice domingo de cannaval Dole le 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 let el tamarindo Duje de chiquiqu monitor, doña nos dice para molender La Rama de Tamarín 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 Ay, una niña me llamó, yo no sé para qué cosa Ae, ae, la rama de esta marido Ay, en la mañana fui a ver, fue inocente mariposa Ae, ae, la rama de esta marido Ay, por aquella calle vive, la que no me puede ver Ae, ae, la rama de esta marido Ay, por aquella calle vive, la que no me puede ver Ae, ae, la rama de esta marido Ay, si por eso yo la puse, la culebra cascabel Ae, ae, la rama de esta marido Ay, si por eso yo la puse, la culebra cascabel Ay, ae, la rama de esta marido Ay, dale duro ese tambor, ya cábalo de romper Ae, ae, la rama de esta marido Ay, dale duro este tambor y acabalo de romper.